¡Suscríbete al canal! En la primera línea les dejaré el link a un tweet que les voy a enviar a los desarrolladores chicos para que ustedes vayan y le den like y le den RT para que nos hagan caso chicos. Y más que todo chicos me gustaría de que en la próxima actualización pues más que todo trabajaran un poco más en la optimización de los servers que básicamente ya saben a mi me encanta jugar en servidores pero la verdad regularmente la mayoría va muy mal. ¿Por qué? Porque pues ya saben que no se enfocan mucho en el tema del multijugador aunque si trabajan pero en si no mejoran mucho la optimización de los servidores y la verdad le falta mucho este juego chicos para que sea totalmente divertido en el tema de los servidores. Porque la verdad al tener un servidor se puede decir que optimizado pues podemos jugar mucho más a gusto, te puedes divertir mejor y que no de repente se te desconecte, que no de repente te ven un lagazo, que no de repente te ven cosas. Chicos ya saben que en PC pues regularmente la mayoría de servidores están optimizados y también depende los servidores obviamente pero también o sea le falta una optimización al juego en el tema del multijugador. Que la verdad es algo, un aspecto que la verdad estaba viendo y la verdad que necesita este juego para poder lo que viene siendo jugar decentemente en un servidor. Mucha gente se enfoca en cosas que van a agregar en el servidor que pues ya saben que pues falta pues más que todo se puede decir que un poco de cosas para que el juego tenga fin, ya saben, las cositas así. Pero la verdad chicos el tema del multijugador que sería algo pues bastante grande porque o sea el multijugador aparte de jugar pues con tus amigos y todo eso ya saben que hay servidores muy grandes como el servidor de Hypixel que se fue incluso de la comunidad. Ya saben que se cerró ese servidor de Hypixel debido a que pues no miraban de que fuera 100% optimizado en Minecraft porque dicen y que van a esperar unos meses, años, no se sabe. Para que esto pues más que todo siguiera adelante y que ya a la hora de que se volvían a regresar pues más que todo hubiera más cosas y que pudieran implementar nuevos juegos y todo eso debido a que los servidores pues aún en estas actualizaciones chicos pues va bastante mal. En serio la verdad deberían de mejorar un poco de eso incluso como les digo Hypixel se fue por eso y otras razones que pasaron de que pues hubo unos pequeños problemas con ellos. Y como les digo chicos o sea el servidor de Mineaplex va bastante bien pero en serio o sea falta optimización en el tema del multijugador en Minecraft Edition la verdad estaría bastante padre que los desarrolladores trabajaran en eso y la verdad yo pienso que es uno de los aspectos que pues más me gustarían. Y pues nada chicos en esta ocasión pues les quería comentar de que si quieren que me hable sobre estas cosas que pues falta optimización o cosas que faltan en Minecraft Edition, si saben comentenme acá abajo pues más que todo que cosas quieren que agreguen en la próxima actualización y pues vamos a ver que pues nos sorprende a los desarrolladores. Así que bueno chicos muchísimas gracias por todo el apoyo la verdad se agradece bastante de que estén apoyando los videos con su like y en esta ocasión como les digo traigo este video pues más que todo para causar conciencia y para que me apoyen chicos en el tweet que les enviaré a los desarrolladores para que trabajen un poco en el multijugador y que pues vaya mucho mejor los servidores que la verdad es algo mucho que todos esperamos la verdad. Yo pienso que yo empecé en serio se los digo en serio yo empecé a juego mucho más en multijugador que en si en un mundo normal como les digo pues tenemos que precisamente estén trabajando los pues servidores y pues la verdad es una de las cosas que ocupa Minecraft Edition para divertirnos mucho más. Así que bueno chicos espero que les haya gustado y pues yo me despido cuídense mucho. Y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que G12A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero.